Los ecuatorianos votaron el domingo por endurecer las leyes contra el crimen organizado. La extradición de conacionales, hasta ahora prohibida por la Constitución, era la punta de lanza del referendo llevado a cabo el domingo, y según un cálculo preliminar del Consejo Nacional Electoral, recibió un 65% de apoyo. Las penas en Estados Unidos son mayores y sobre todo no va a haber el riesgo de que por leguleyadas de nuestro país puedan salir libres. El conteo rápido confirmó que el CITI triunfó en nueve de las 11 preguntas impulsadas por el presidente Daniel Loboa, entre ellas la ampliación de las funciones de los militares en su lucha contra el crimen o el aumento de las penas para delitos como narcotráfico. Yo creo que sí va a haber bastantes cambios porque al nosotros poder dar esa apertura para que las Fuerzas Armadas puedan también ayudarnos a combatir los crímenes va a ser algo bueno porque yo siento que falta personas, falta manos para poder ayudar a combatir la inseguridad. Las propuestas rechazadas fueron el restablecimiento del trabajo por horas y el reconocimiento del arbitraje internacional para solucionar controversias comerciales. El trabajo por horas yo creo que no nos conviene a nadie, no nos conviene a nadie. De mi parte no estoy de acuerdo. Y luego viene el empresario y nos dice, el decreto está que te voy a pagar a dos horas. No me sirve de nada. O sea que perdí mi sueldo que gano 800 dólares como contadora para luego que alguien me contrate por dos dólares la hora. Novoa, que coquetea con la reelección en febrero próximo, celebró que el país ahora tendrá más herramientas para luchar contra la delincuencia. Con una popularidad de 69%, el mandatario declaró la guerra a las organizaciones ligadas a carteles de México y Colombia tras una violenta arremetida en enero que dejó una veintena de muertos. La jornada del domingo estuvo marcada por el asesinato de Damián Parrales, director de la cárcel de la costera Portoviejo, al oeste del país. Medios locales informaron que el funcionario, quien había asumido el cargo hace cinco días, fue baleado mientras almorzaba con su familia en un restaurante del cercano poblado de Jipijapa. Al final del día, las Fuerzas Armadas informaron de un amotinamiento que dejó cuatro presos heridos en una penitenciaría de la también costera Quevedo.